Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Estamos felices, estamos estrenando página web, la rediseñamos, la refrescamos, todo para complacerlos a ustedes. Encontrar nuestros productos mucho más fácil. Recuerden, www.variedadescarol.net. Bueno, y ahora sí, hoy vamos a aprender a elaborar una pulsera muy bonita que contiene técnicas de alambismo. Bienvenidos. Para hacer esta pulsera, lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar esta herramienta y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por este orificio vamos a meter el hilo y lo vamos a agarrar de la pinza más delgada para que me quede delicada la base de la pulsera que es esta. Entonces aquí hago dos vuelticas, aquí hago dos vuelticas así, dos. Y acerco hacia acá y lo agarro del lado donde está esta L para que no se me vaya a desbaratar. Después la introduzco por el lado que es delgadito, que es la medida de esta varillita. Después de que he engarzado mi alambre, lo único que tengo que hacer es colocarlo en mi mano sin hacer mucha presión y empezar a enrollar de esta manera. Vamos a enrollar más o menos unos 20 centímetros. Aquí enrollé 10 centímetros, les había hecho que 20, pero dejémoslo solo en 10 porque 20 es para hacer unas dos piezas de esta. Entonces, 10 centímetros, ¿qué quiere decir? Que de aquí a acá son 10 centímetros de de haber enrollado. Cuando ya termino de hacer este rollito, lo que hago es cortar muy al ras para que quede bien bonito. Corto donde amarré, saco la varillita y empiezo a templar hacia afuera de esta manera. Así. Le quito lo que se ve feo, este pedacito que es donde yo inicio y luego voy a hacer una combinación para que se vea como si aquí tengo otros resortes, pero es la combinación. En lo interno ustedes alcanza a ver el dorado, entonces se ve muy bonito. Para eso lo que hago es introducir en el lado de acá, en el resorte, el alambre. Y hacemos lo siguiente. Tomamos la pinza, esta, y le hacemos dos vueltas aquí, una y dos. Acerco de nuevo y hago uno y dos. Así. Bueno, aquí ya me queda templadito. Coloco de nuevo la pinza en el orificio que es más delgado. Organizo acá y antes de ir a empezar a entorchar el resorte, a enrollar el resorte aquí en el alambre. Voy a darle unas seis vueltas de esta manera para hacer esta base que ustedes ven aquí. Entonces vamos a hacerle cinco vueltas. Vamos a hacer así. Vamos a ir acomodando el alambre. Ahora sí. Entonces empezamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está bien. Ahora sí. Subo el resorte. Que quede bien al nivel. Recorto este pedacito. Más o menos por aquí. Lo subo. Así. Sostengo con la mano y empiezo a enrollar. Sujetando. Haciendo un poquito de presión para que se vea el alambre dorado por dentro. Bueno. Cuando ya he terminado de hacer esta parte. Hasta aquí. Yo creo que este es el largo más o menos. Entonces. Aquí voy a recortar. Y este lo voy a enrollar. Ahorita lo acomodamos. De esta manera. recorto y saco. Este lo aproximo. Así. Y acá recorto lo que me sobró. Bueno. Aquí me quedó faltando un pedacito. Pero eso no hay problema. Todo lo que sea elaborado manualmente se puede corregir. Para que me queden del mismo grueso a ambos lados. Y aquí ya tenemos el separador de la pulsera. Ahora lo que hacemos es darle con la mano. Hacemos esta presión. Así. Y le vamos a dar la forma. Esta forma a la pulsera. Para que nos quede redonda. Ahora. Luego tomamos 30 o 40 centímetros de nylon. Y vamos a colocar aquí 14 turquesas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cuando he ensartado las 14 turquesas. Voy a introducir el nylon por aquí. Y así me va quedando la pulsera. Y acá le voy a colocar otras 14. Cuando ya he ensartado las 14 turquesas. A ambos lados. Voy a hacer aquí. Rápido. Un separador en resorte. Para ocultar el nudo que le vamos a hacer al nylon. Para que se vea mejor. Terminada la pulsera. Entonces lo que hago es. Lo mismo que hicimos con el otro. Pero vamos a empezar a entorchar. A enrollar, perdón. Entonces hacemos así. Bueno, otra cosa que quería explicarles es. Cuando ustedes quieran ocultar un nudo. Cuando hacen un collar con hilo o algo y el nudo se les nota. Esta es una manera fácil de hacerlo. Voy a tomar el que es más gruesito. Voy a tomar el alambre. Y lo voy a hacer para que el nudo pase por ahí. Entonces el procedimiento es muy fácil. Hacemos 1, 2 y 1 y 2. Algunas personas acostumbran a que el nudo se vea. Esto ya es como vanidad. Como terminar. Es como tener excelentes acabados. Entonces vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Entonces cortamos. Cortamos aquí. Cortamos acá. Sacamos el resorte. Quitamos lo que no nos quedó bien. Que es el amarre. Y nos queda así. Lo vamos a colocar en la parte de atrás. Si ustedes lo quieren hacer con esta pinza. Les va a quedar así. Entonces lo vamos a colocar. Y ya queda de esta manera. Vamos a hacer un nudito. Y esto es lo que ustedes van a ver. Entonces lo hacemos. Un nudito muy sencillo. Uno. Sostenemos. Hacemos el segundo. Y el tercero. Y el tercero lo sellamos de esta manera. Así no necesitan ustedes utilizar pegante. Y el nylon no se va a quebrar. Entonces ahora van a ver que este acabado desaparece. Esta puntita que ustedes ven aquí la voy a ocultar para que quede bonito. Y ahora sí. Y ahora sí le vamos a dar forma a nuestra pulsera. Y lo vamos a colocar. Y queda divino. El contraste entre la turquesa, el dorado y el plateado y el remate es espectacular. No se ve por ningún lado. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, ya nos hemos terminado por hoy. Recuerden visitar nuestra página. Les va a encantar. Y también tenemos despachos dentro y fuera del país. Espero que les haya gustado mucho la pulsera que aprendimos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!